Entramos en el bloque de nominaciones. Vamos a armar equipos en este momento, por favor. Equipo número uno, Brian, George Alarcón, Juley Cicopa, Osvaldo Vargas, Jorge Heredia. Vamos a nominar también a nosotros. El equipo número dos está conformado por las siguientes personas. Pepe, Vanessa, Karine Hidalgo y Domenica Zaporici. Osvaldo, ¿quiénes son los nominados de tu grupo y por qué? Primero hicimos un conteo y un sorteo también con mi equipo. La primera persona con tres puntos es Pepe Tola, con dos puntos es Juana Kelaru. El punto se lo dan a George Alarcón. Los chicos se pusieron de acuerdo. Dos puntos para Franger, un punto para Juana y los tres puntos son para Juan del Valle. Tres puntos para el señor Pepe Tola, dos puntos para Juan del Valle y un punto para Franger. El primer nominado de la noche, Pepe Tola. Oana Kelaru, Juan del Valle, por favor, un paso al frente. Franger, por favor. Y el señor Osvaldo Vargas que ya estaba nominado. Como siempre, con mucho miedo a las nominaciones. Creo que esta va a ser una de las nominaciones más apretadas que va a tener el combate hasta el momento. A mí me sorprendió, la verdad, al ver que salió Domenica y Jorge a un grupo así, de esta manera, dominado. Cuando dijeron Jorge Heredia y Domenica, ni ellos mismos no sabían lo que iba a pasar. El destino en esta vez nos benefició bastante a los azules con el puntaje de nominación. La estrategia del equipo fue éxito. Por mi lado, el equipo estuvo bien porque nosotros teníamos en mente nominar a Franger y Juana y eso fue lo que pasó. Nominamos a las personas que acordamos. Salió mejor de lo que esperábamos, porque sinceramente nosotros esperamos ver casi todo el equipo nominado. Los naranjas se quedaron porque tenían para lanzar a más personas azules nominadas, pero... Como siempre, los naranjas cuando no están así, están un poco atareados, para las nominaciones son... Fatales. Para las nominaciones son... Fatales. Las cosas realmente para nosotros no veo que nos salieron muy bien, porque tenemos dos competidores bastante fuertes, de los competidores que han dejado todo aquí. Tenemos al líder de nuestro equipo y a Juan del Valle que viene, que es una bala compitiendo. Que Petola es fuerte y bueno, realmente Juan del Valle fue el comodín que tuvimos que coger a última hora, con la inmunidad que dieron a Isis, porque Juan del Valle no está en nuestra mira. En último minuto se dieron las cosas, se cambiaron las cosas, pero se cambiaron para bien. Vamos a seguir demostrando, ya todo el público ha visto de lo que estamos hechos, Pepe y yo. Ahora nada más en esta semana demostrar lo que se tiene que demostrar. Tenemos a favor que son solo dos naranjas contra tres azules, vamos a ver qué pasa. Toda la gente del equipo azul, yo creo que ha visto el cambio que ha tenido en el equipo, creo que hemos demostrado que nos estamos esforzando y lo seguimos y lo seguiremos haciendo. Yo sé que los naranjas somos más públicos. Contar con todo nuestro público naranja, esperando que nos apoyen. Yo pienso que el público azul se va a sentir satisfecho y va a escoger bien a quién tiene que salvar de los tres. ¡Combate!